Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arman, coach con PNL. El día de hoy te voy a revelar una técnica muy concreta que te va a ayudar a solucionar problemas o incógnitas que tienes y que aparentemente no ves solución, ¿ok? Y esta técnica es muy simple. Conversa con Dios, conversa con Dios. Conecta con tu espiritualidad y dile, Dios, tengo este problema, ¿cuál es la solución? Y Dios te va a dar las respuestas y revelas el asunto que aparentemente no tiene problemas, no tiene respuestas, revelas el asunto con Dios y Dios te va a dar las respuestas y haces eso que Dios te ha dicho. O en el ser supremo que crees, ¿no? Eso es conectar con tu espiritualidad, que es el nivel más alto de pensamiento, la espiritualidad, ¿ok? Espero que te haya ayudado y para cualquier problema que tienes únicamente lo que tienes que hacer es conectar con tu espiritualidad. Por lo general, la mayoría de la gente cree en Dios, ¿ok? O en un ser supremo o en la sabiduría infinita, llámale como tú quieras, pero conversa con esa inteligencia superior y esa inteligencia superior te va a dar las respuestas, así de simple. Espero que te haya ayudado y aplica esta técnica porque es espectacular y va a cambiar tu vida definitivamente, que es conectar con Dios, preguntarle sobre ese asunto que no tiene solución aparente, pregúntale y Él te va a dar las respuestas y luego lo único que tienes que hacer es ejecutar lo que Dios o la espiritualidad que tú creas te dijo, ¿ok? Como te digo, en nivel más alto.